Acaba de salir el nuevo Super Mario Wonder y yo te voy a enseñar como jugarlo en tu PC Y lo mejor, como poder configurar diferentes controles o teclados para jugarlos con tus amigos, hijos, etc Te voy a mostrar la mejor configuración para que el juego te corra al 100 Y al final del video te enseñare como solucionar los posibles errores que puedas tener con el juego Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero que vamos a necesitar es el emulador JUSU, que es el emulador de la Nintendo Switch para PC Pero no vamos a usar la version normal, que es la version rojita, que es la que tengo por aca Sino que vamos a usar la version del JUSU Early Access, que es la version amarilla Esta es la version que trae las actualizaciones mas reciente y por eso es la que necesitamos Porque el juego acaba de salir En la descripción vas a tener el link al Discord donde vas a encontrar todos los archivos necesarios Entonces simplemente van a abrir el instalador, están en la version amarilla del JUSU Y una vez que lo tengamos, simplemente lo vamos a abrir Una vez abierto nuestro JUSU, es necesario que instalemos las Cases y el firmware Que son necesarias para que el JUSU reconozca nuestro juego Entonces se van a ir al link que van a tener en la descripción Donde van a tener nuestro Discord, ahí van a estar todos los archivos Y allí van a poder descargar tanto las Cases como el firmware Entonces simplemente seleccionamos los archivos Le damos en Extraer y se nos van a quedar estas dos carpetas Vamos a coger la carpeta CASE, vamos a copiar los archivos Y volvemos a nuestro JUSU En nuestro JUSU le damos a Archivo, abrir la carpeta del JUSU Y aquí vamos a seleccionar la carpeta CASE Pegamos aquí nuestros archivos y listo Ahora vamos con el firmware Entonces abrimos la carpeta del firmware Seleccionamos todos los archivos, los copiamos Volvemos a nuestro JUSU, le damos en Archivo, abrir la carpeta del JUSU Y ahora vamos a buscar la carpeta que se llama NAN Luego System, Contents, Registered Y aquí vamos a pegar nuestros archivos Y listo, ya podríamos abrir nuestro juego Y ya les voy a enseñar cual es la forma correcta de abrirlos para que les funcione Pero antes, no puedes jugar al Mario con esta marca de agua asquerosa ahí en el medio Así que para ser un true gamer deberías tener el Windows completamente activado Y para eso te recomiendo a nuestro patrocinador CASE OFF Que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio Y lo mejor de CASE OFF no son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Y además, como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las claves de los paquetes de Office O un 50% en las CASE de Windows 10 y Windows 11 Simplemente van a copiar el código En mi caso yo voy a usar este de acá Seleccionan el producto que quieren Y ya ven que de lo normal vale 15 dólares Pues lo vamos a bajar aún más Le damos a añadir el carrito Nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven, nos otorga un 50% de descuento Entonces procedemos a pagar Y aquí damos clic en Registrar Le damos en Continuar Aquí vamos a llenar todos nuestros datos Le damos en Continuar Y aquí recomiendo elegir este método de pago Que nos permite pagar con Paypal Y siempre es más seguro Así que le damos en Continuar Vamos a pagar Y aquí ya nos deja pagar con Paypal Que es lo que yo les recomiendo Así que ya saben con que ellos pueden activar su Windows De manera 100% legal Y muy barato Muchas gracias a aquellos que patrocinan este video Sigamos Ahora sí, vamos a añadir nuestro juego Entonces simplemente le damos a añadir un nuevo directorio de juegos Y vamos a buscar la carpeta donde tengamos nuestro juego Les recuerdo que en nuestro disco van a tener todo lo necesario Entonces buscamos la carpeta donde tengamos nuestro juego La seleccionamos Y listo Ahora para que nos corra a buenos FPS Y podamos jugarlo con varios amigos en una misma PC Tenemos que configurar el emulador correctamente Y para eso lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic derecho en el juego Propiedades Y aquí nos vamos a ir a Sistema Y en Sistema Podemos elegir el modo portátil y el modo sobremesa Si ustedes tienen un portátil bastante viejito O un portátil que no tiene gráfica O un PC que no es muy potente Pueden ponerlo en modo sobremesa Que el juego se sigue viendo muy bien Pero aumentan los FPS Porque la resolución es menor Si no, lo pueden poner en modo sobremesa Aquí pueden elegir el idioma del juego Acá en CPU lo vamos a dejar tal cual Y ahora si, nos vamos a gráficos Y aquí vamos a elegir la opción de Vulkan Aquí van a copiar la configuración que tengo yo Pero por acá pueden elegir la resolución Con casi cualquier PC que sea más o menos decente Con esta resolución de base les va a funcionar genial Y si tienen un PC más potente Lo pueden aumentar hasta 4K Y si tienen uno menos potente Les recomendaría ponerlo en 0.75 Se sigue viendo muy bien la resolución Y el juego les va a aumentar bastante los FPS Y ahora ojito a esto que es súper importante En gráficos avanzados vamos a poner esto en High Con esto a la mayoría de personas el juego le funcionará bien Pero estoy viendo que algunos De hecho a mi me pasó No me corría el juego bien O tenía algunos fallos Entonces en ese caso lo ponen en Stream Pero de manera normal pruébenlo en High A ver si les funciona Aquí lo dejamos en automático Y esta opción de acá Es solo para aquellos que tienen gráficas muy viejas Gráficas de 2GB y demás O que de plano tienen una gráfica integrada Entonces lo van a poner en BC3 No recomiendo ponerlo en BC1 Al menos que en serio el PC no esté pudiendo con el juego Las demás opciones las van a dejar tal cual las tengo por acá Y van a activar esta de aquí Ahora damos a OK Y con esto el juego ya nos iría a los mayores FPS que nos puede dar la PC Pero antes de mostrarles como solucionar todos los errores que pueden tener con el juego Les voy a mostrar como configurar los controles para que puedan jugar entre varias personas Entonces nos vemos aquí donde dice emulación Le vamos a dar en configurar Aquí nos vamos a ir a controles Y aquí tienen todas las opciones para configurar sus controles Pueden jugar con teclado Poniendo la opción de Keyboard Only Y con esto ya podrían configurar las teclas que tienen Tienen un vídeo en el canal donde les explico detalladamente Cómo configurar sus controles Y cómo jugar con teclado y ratón Pero lo que les voy a mostrar es cómo configurar varios controles Entonces por ejemplo yo tengo por acá mi control de Xbox Pero si tuviera más controles conectados al PC Y quisiera jugar con más amigos Lo que tengo que irme es a estas opciones que están acá Vean que puedo conectar hasta 8 controles Entonces aquí estoy configurando quién va a ser de control 1 Pero si quiero conectar otro control Entonces tengo por acá la opción de control 2 Simplemente tengo que chulear aquí para que se conecte Y aquí puedo seleccionar mi control Si tuviera otro en este caso solo tengo uno Pero también puedo ponerle con teclado Entonces un amigo jugar con teclado y los otros jugar con mando Y así pueden ir configurando cada uno de los controles Si quieren saber detalladamente cómo configurar los controles de manera correcta Váyanse al vídeo que tengo Y ya saben que simplemente van configurando en cada perfil Ahora sí vamos a solucionar los errores más comunes que pueden tener con el juego Y el error más común es este que me está pasando a mí ahora mismo Y es que el juego se queda cargando de manera infinita Para solucionar esto vamos a hacer lo siguiente Se van a ir nuevamente al Discord donde van a tener todos los archivos Y ahí van a tener este archivito por acá Se llama Mario Patch Lo que vamos a hacer es copiar esta carpeta Y nos vamos a ir a nuestro Yuzu Y ahí vamos a dar clic derecho en el juego Y le vamos a dar en abrir ubicación de los mods Pegamos aquí y nos vamos al juego Le damos clic derecho en propiedades Y nos fijamos que esté chuleado Con esto ya se soluciona el problema Y podemos entrar a nuestro juego Y precisamente si quieren estar enterados de todas las novedades del Yuzu Y de cuando todos los problemas se solucionen Suscríbete al canal Que siempre estoy compartiendo información Y si quieres jugar al Zelda Tears of the Kingdom en PC Lo tienes por acá Y si quieres jugar al Mario Kart Lo tienes por acá Nos vemos Bye